hola seres divinos bienvenidos a canal taro medium mi nombre es macarena muy bien mis queridos y mis amados seres divinos va campana rápidamente si para los nuevos les comento que la campana es una energía de alta frecuencia una energía que habilita que ustedes pidan sus deseos fundamentalmente a claras del oriente que tiene que ver con la economía con el oro y con el amor y miguel del oriente que tiene que ver con la salud si son mis entidades si hay alguien que me dejaron un mensaje o me escribieron de acuerdo que me preguntaron quiénes son son mis entidades son mis guías de luz uno de ellos dos de ellos mejor dicho si hay muchos muy bien cualquier cosa busca en la lista de reproducción de conversando con una medium o vea mi página web que ahí encuentra así está todo en descripción la campana y últimamente la campana como que demora más golpeándose antes era menos un segundito ahora como que como que la necesidad fue más o es más energía para mi sardivino por favor gracias vamos a ver qué tenemos para ti sardivino no te olvides suscribirte al canal opa el maestro guau en que anda ser divino vamos a ver hacia dónde nos dirigimos esa gran energía la energía del maestro habla de aquello que es en lo más grande de lo más grande si es como que andas caminando en caminos de caminos de mucha abundancia y también de mucha abundancia interna así de mucha introspección de un camino de descubrimiento de autodescubrimiento qué bonitas cartas estoy impactada la abundancia el maestro y el hacia adentro cuatro de copas para futuro por favor dos alergias para futuro para mi sardivino que salte me dicen que van a recibir una gran sorpresa bueno sorpresas recibimos todos clara del oriente tampoco la pavada sé más concreta dice que ya va a hablar bueno pero no me sale si hoy estamos peleadoras con clara del oriente la carta del diablo la carta de los condicionamientos yo siempre le digo que es como que es que la energía es como que quieres emprender muchas cosas quieres rugir y estás como todavía un poquito asustado 6 de basto la carta de viajando la carta del loco y la carta del 10 de bastos 10 de oros la represión quiero que observen esas dos energías si una está como encerrado en sí mismo como que no puede con su vida están las nubes significan todo aquello que significa pensamientos negativos está reprimido reprimida y al mismo tiempo quiere dar el paso hacia algo diferente si quiere comenzar un viaje aquí estás tú estos son las montañas son los obstáculos los obstáculos déjame decirte que está dentro de ti si los condicionamientos y todo lo que te está impidiendo y está reprimiendo ese gran deseo que tú tengas esto es general puede ser en cualquier área de tu vida en el amor en el área laboral es justamente es como que tienes una gran necesidad de apoyo pero que lo tienes eres un maestro eres líder eres líder y la abundancia está en tus manos porque es que te reprimes tanto sardivino yo ya sé que lo vas a lograr por la energía del loco pero no todos por eso quiero saber porque tengo miti miti si tengo dos cartas de que no dos cartas de que sí es como un tira y afloje si es como que sí que no que sí que no y al mismo tiempo quiero saber por favor la carta represión que es lo que reprime wow lo que reprime a muchos de ustedes tiene que ver con una persona acá estamos hablando de personas y de cosas repetitivas y esta 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 carta significa como golpes como algo que te lastimó si habla de lazo de golpe de de autosabotaje si traumas literalmente habla de traumas un trauma que tiene que ver con personas que fueron que les puedo decir con personas que no fueron correctas con ustedes si con personas que no fueron correctas y bueno y ahí todavía permanece el trauma y por eso esas tirantes de ida y afloje en que será que me lanzo o será que permanezco quieta adentro de mi zona de confort será que comienzo con esas cuestiones o será que mejor me quedo en lo seguro y en lo firme bueno ese es tu gran dilema que es lo que tú vas a hacer bueno depende de tu decisión y va a depender de tu maestría yo ya voy a preguntar qué tal maestro eres si maestro eres la potencial el potencial está dentro de tu ser divino como yo siempre les aclaro si el problema que algunos todavía no lo no lo entienden pero no pasa nada lo van a ir entendiendo poquito a poco si todos todos tenemos ese potencial clarificame el maestro por favor el juicio mira lo que hay que cosa más hermosa me emociono era este eres tú y este es todo lo que tú eres o sea te estoy acabando de decir tu gran poder el juicio es un renacer es un es un salir de zona de confort es vas a salirlo si ya no 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 vamos a decir cosas negativas porque no aquí sí o sí con el juicio hay un nuevo comienzo hay un renacer literal si tiene que ver con el amor que ya vamos a hablar del amor tiene que ver con un reencuentro de una con un reencuentro con personas que también tienen esa tirantez si es como que se es como que se encuentran dos titanes dos líderes dos personas que quizá ninguno de esas personas quieren bajar el orgullo si acá hay dos personas veo dos energías vamos a ver si después cuando hablemos del amor tiene que ver si no es dos amores tiene que ver con algo laboral o algo así 10 de bastos esta carta es tan hermosa quiero que veas que baja de la montaña te acuerdas que te dije que estabas encima en la montaña y que venías ya muy cansado cansaba bueno tú bajas de esa montaña decides abandonar todo y sueltas esa responsabilidad de antes de esa supuesta abundancia puede ser o supuesta felicidad porque no te hacía para nada feliz la fuerza la vas a tener si bajo el mazo bajo el mazo es tienen la fuerza tienes la fuerza de voluntad para lograr este proceso quiero preguntar el 4 de copas clarifiquen el 4 de copas aquí es lo que el ser divino está buscando en su interior qué es lo que está buscando en su interior qué es lo que está buscando en su interior qué es lo que está buscando en su interior está cuando la luna no puede ser no no es muy fuerte si la luna o en tu interior 4 de copas sentimientos hay un caos emocional si por esa razón es que tú te sientes que a veces te sientes muy poderoso como el loco pero a veces es como que te dejas dominar por esas emociones y si te entiendo ahora te entendí ahora te entendí si la luna habla de todas aquellas energías que tiene que ver con lo que no se muestra si si aquí está mira para algunos se encuentran de esta manera como que imposibilitados de lanzarse si los pensamientos negativos es como que te anclan te imposibilitan y de repente te sientes impresionante como una gran maestra como un gran maestro que realmente eres y esta es tu energía pero es simple está dentro de tus emociones bueno no es tan simple no es tan simple pero se logra que es este controlar esos miedos tengo la carta del diablo acá miedos hay miedos hay vamos a ver clarifícame cómo cómo salir de esos miedos cómo salir de esos miedos guau ah por favor ser divino clara del oriente te tira las orejas mucho yo no tengo nada que ver verdad murci si murci está mirando ahí mira cómo están tus emociones cinco de oros mira cómo estás acurrucada por un corazón roto ahí está un corazón roto no sabes qué hacer con el susodicho amor de tu vida o si estás sola te sientes muy solo o sola es un cinco de oro chico ahora miren la llave aquí miren esa llave ahí la llave está ahí levántate simple levántate porque aquí llega la felicidad nueve de copas qué bonito las ilusiones las nuevas ilusiones quiero que observes que hay acá abajo oro finanzas explosión quiero que observes más o menos que es la misma energía la primera y la última sí es como que va a existir en tus ganas o tus necesidades esa necesidad de recomenzar y el resto que le importe nada no te va a importar nada lo que opine los demás porque en definitiva eres un maestro ya voy a preguntar qué debes aprender me dice clara que me olvidé solamente bueno háblame con este oráculo qué debe aprender uff debes aprender la libertad esto es esto yo no negocio eh yo Macarena Britos jamás negocio con la libertad mía de pensar lo que quieras de hacer lo que quieras de viajar cuando tenga ganas eso no equivale a que no ame a la gente de mi entorno pero mi libertad yo no la negocio es algo que aprendí sí justamente lo que te dice el tarot hoy es que no negocies con tu libertad tu libertad de hacer lo que tú quieras uff no es para ti hay algo que no es para ti que es esto lo que tú estás soltando sí qué fuerte para algunos tiene que ver con un amor del pasado que no es para ti sí pero lo que pasa es que también hay un reencuentro entonces está como es una lectura rara ustedes lo van a entender mejor que yo quiero ver el futuro por favor de esta energía que va a pasar en el futuro bueno bueno las señales van a comenzar a llegar sí creo que ya te comenzó a llegar voy a levantar una carta qué fuerte qué fuerte manipulación es como que debes aprender a que no te manipule el sardivino madre mía esto es fuerte no es para ti no te dejes manipular las señales van a estar quiero 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 un consejo ah ok dice clara del oriente que qué debe aprender mi sardivino de este contexto qué debe aprender porque es como una tirantez en tus propias emociones wow la rueda de la fortuna chicos debes aprender que el destino te va a llegar sí o sí por las buenas o por las malas esta es la rueda de la fortuna más vale que lo entiendas por las buenas que lo entiendas por las malas para muchos de ustedes también tiene que ver con una relación o con una relación no con una situación de maestría en lo espiritual sí una maestría en enseñar a otros algo que tenga que ver con reiki tarot media unidad ese tipo de cosas que te están dando señales todo el tiempo que están afectando tu libertad en otros lugares nunca jamás permitas que te afecte en tu libertad si tienes algún don mediúnico sí porque las religiones y con todo respeto lo digo porque lo he vivido cuando llega una medio lo primero que quieren es captarla sí captar porque saben que esa persona viene con dones especiales entonces los quieren captar para los grandes espectáculos que hacen las religiones y no me preocupa decirlo sí porque lo viví si te interesa saber esto vea mis vídeos que los cuento frente a frente la rueda de la fortuna que habla mi querido ser divino que tú tienes que dar un giro absoluto en tu vida tú tienes que dejar de pensar en que alguien subsuge tu libertad eso ya no es para ti si es un amor ese amor ya no es para ti y tienes que lanzarte a vivir sin nadie que te manipule si son cartas de mucho manipulación si manipulación y represión o sea aquí todo es muy sincronizado y la rueda de la fortuna te dice a ver ser divino hasta cuando pero es lo que yo digo la rueda de la fortuna no es que te va a dar mucho plazo si es como que ya llegó la hora y lo vas a tener que ser literal no hay como decía una tía mía no hay tu tía es como un dicho consejo para mi ser divino por favor no hay tu tía es como que no hay no hay posibilidades mejora tu salud física qué será que está hablando acá qué tiene que ver con salud física si este cinco de oro tiene que ver con una persona que está muy muy emocionalmente descuidada emocionalmente ya hablamos que tus emociones están como en un caos y dice lesión de hoy piensa cómo te ves a ti misma como ser físico te percibes débil o fuerte ven la contradicción la dualidad tienes tiendes a poner excusas para explicar por qué no eres proactiva en tu sanación cuando sabes lo que puedes y debes hacer tu objetivo del día de hoy es iniciar una acción positiva en tu vida para mejorar tu salud física así que queridos míos aquí está tu salud se acuerdan cuando hablamos de la luna y de esta hacia adentro bueno les dije que las emociones de ustedes están caóticas están ocultas están muchos tienen problemas de autoestima problemas de más graves depresión ataques de pánico ansiedad si esto habla de eso de personas que no pueden hablar con tranquilidad que son verdaderos maestros quiero que vean por amor del cielo la carta número cero y la carta número del maestro la última carta ustedes tienen todo el potencial en sí mismo pero están con miedo así que es momento de de accionar de hacer una acción una decisión me falta bastos acá o sea que me falta acción de de decir basta termino con esto y voy a tomar una decisión aquí y se terminó eso es lo que te falta porque te percibes débil o fuerte te dice te acuerdan que les dije que hay como una tirantez de dos de dos personas como de dos personalidades bueno una que tiene miedo y la otra que quiere si aprende por favor esto para las personas que tienen mediunidad o que tienen la desconfianza de que son medium que son buscar los videos que te digo en primer vídeo están en todos mi canal en todos mi canal está lleno de vídeos donde yo explico que es media unidad si tú tienes esa duda búscame a través del correo o a través de instagram que estamos armando grupos de whatsapp para atender a todas las mediums del mundo ahora sí namasté no nos vemos nos vemos el